... ...esta podría ser la imagen de un campo cualquiera de Andalucía... ...pero hoy estamos en los terrenos del municipio cordobés de Espiel... ...encontramos tractores, árboles y trabajadores... ...en esta explotación forestal... ...en la que se están cortando algunos pinos... ...el objetivo es descubrir la encina... ...aprovechando la madera de los árboles cortados... ...para producir, una vez transformada, energía eléctrica... ...un trabajo difícil... ...por el que los tractores se tienen que enfrentar... ...a las dificultades de la superficie del monte. Estamos en el campo realizando labores de aprovechamiento de madera... ...para ello un tractor como este... ...lleva incorporado este dispositivo... ...de aviso de riesgo de vuelco... ...vamos a ver cómo funciona... ...este tractor tiene que superar las diferentes pendientes del terreno... ...así como las irregularidades, piedras, ramas... ...todos estos factores dan como resultado un gran peligro de vuelco para la máquina... ...con las terribles consecuencias para la seguridad y salud de los trabajadores... ...de ahí la necesidad de creación de un dispositivo de aviso de vuelco. La Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente... ...desde el principio, desde el inicio de la problemática de la seguridad en las obras... ...recogió nuestra preocupación como directores de obras y aprovechamiento... ...de las situaciones de riesgo que sobre todo en maquinistas... ...que están haciendo recorridos aislados... ...se podían presentar ya que su trabajo no se formaliza en el equipo... ...salvo en determinados momentos del día. Es un proyecto común en el que participan muchas empresas y entidades públicas... ...entre ellas la Agencia Pública de Medio Ambiente y Agua... ...la Universidad de Córdoba y empresas tanto tecnológicas como forestales... ...ha sido un proyecto común que ha durado aproximadamente dos años... ...y que ha tenido como resultado este dispositivo que evita los accidentes... ...en la maquinaria pesada en el sector forestal y agrícola. Dispositivo que recibe el nombre de Inclisave... ...y en cuyo desarrollo ha tenido mucho que ver Fernando... ...nos cuenta que a través de la empresa andaluza de desarrollo tecnológico agroindustrial... ...de TEA, van a comercializar el producto en todo el mundo. Estamos con Fernando Chacón que es uno de los emprendedores e inventores de este dispositivo. Fernando, ¿cómo funciona exactamente para que todo el mundo lo entienda? Inclisave es un dispositivo de aviso de riego de vuelco de tanto maquinaria agrícola como forestal... ...y su función es avisar al tractorista o al maquinista de que se acerca a una zona de riego de vuelco... ...cuando realmente se está en esas circunstancias. El software es este que tenemos aquí, ¿no? Sí, el dispositivo, como lo veis aquí, necesita configurarle a través de un software... ...los parámetros del tractor o de la máquina donde se va a incorporar... ...y bueno, una serie de variables y de funciones según el tipo de elementos que le vaya a incorporar al tractor... ...que nos va a introducir esos datos directamente... ...y a través de una toma de mechero se conecta al tractor, se incorpora y ya circula el tractorista. Comprobamos sobre el terreno cómo funciona el dispositivo en un tractor de grandes dimensiones... ...en una superficie con mucha pendiente. Cuando se presenta peligro de vuelco de la maquinaria, el trabajador escucha esto. Esta señal sonora varía en función de la peligrosidad de la situación... ...por eso la explotación forestal sirve como zona de pruebas. Esa es una de las ventajas del trabajo conjunto entre las entidades colaboradoras. Pues las pruebas han sido sencillas, vamos, ha llegado el técnico de la Agencia de Medio Ambiente y Agua... ...y a través de la empresa que ha colaborado y la universidad, pues han cogido la máquina... ...y le han calculado el centro de gravedad, le han puesto en diferentes riesgos de vuelco... ...y diferentes pendientes. Y con este dispositivo, bueno, pues los obreros pueden tener una idea muy clara y muy objetiva... ...sobre todo del problema al que se están enfrentando. Hasta ahora los trabajadores del ámbito forestal con este dispositivo... ...pueden tener una idea bastante aproximada de la situación de riesgo a la que se están enfrentando. En este momento pues estamos realizando pruebas, es el primer modelo que ha desarrollado... ...la empresa colaboradora que está fabricando y comercializando este producto... ...y lo estamos implementando en las maquinarias que actualmente están trabajando... ...en todas las obras promovidas por la Consejería de Agricultura y Pesca... ...para refinar y depurar aquellos errores que se puedan haber detectado a última hora. Lo que sí hemos conseguido es disminuir en más de un 60-70% el índice de siniestros... ...que veníamos teniendo hace cinco años. Y yo creo que el dispositivo evitará y reducirá ese porcentaje en gran medida. Una segunda fase será implementando algunas mejoras orientadas a que el dispositivo... ...pueda mandar un mensaje de alerta a los servicios de emergencia 112. El trabajador maquinista al operar con su herramienta estará siendo permanentemente avisado... ...de aquellas situaciones de riesgo que quizá por exceso de confianza, por la mucha experiencia... ...suele pasar desapercibida porque uno confía en sí mismo en el exceso... ...sobre todo cuando llevas muchas horas trabajando en la misma cosa. Hemos conseguido en la Asociación Andaluza de Empresas Forestales... ...gracias a la ayuda de la Junta de Andalucía... ...que el índice de siniestro grave y menos grave en el sector forestal... ...descienda mucho en los últimos años. Ha sido una política de la Asociación el prevenir, el luchar por la prevención de riesgos laborales... ...y hemos conseguido una gran profesionalización en las empresas del sector... ...y este dispositivo que hoy veis va a ser también un medio para disminuir esa siniestralidad. Un último tractor astilla a los árboles cortados... ...este es el final del proceso en el que hoy, gracias al dispositivo de aviso de riesgo de vuelco... ...se ha hecho de forma innovadora y segura para la maquinaria, el medio ambiente... ...y para los trabajadores del sector. ...y para otros. ... ¡Gracias!